Vamos a ir a ir en el blando suelto. Sí, pues. Mira, bien que te conocen. Nomás que es medio... Sí, pues. Antes le tenía miedo. Ya se va. Dice, me dijeron encajoso, ya me voy. Aquí en esta cajita... El aftermat del party. Ay, look. Hola a todos. Bienvenidos a mi canal. Hoy es domingo. 30 de junio. Ya nos vamos a la casa de mi hermana. Y aquí anda domingo. Domingo. ¿El día de echas la ropa se está a sacar? No, ahí voy. Ya nos vamos a la alberca. ¿No me peiné? Ya nos vamos a la alberca de Mari. ¿Me llevo esta toda? Lleva esta. Así que nos vemos... Allá. Mira el pescado. No pides en el lado. Fuimos al recalentado de Emily. Esos me cayeron las pestañas de aquí. Ya me las quiero quitar. Y quiero tallarme los ojos así. No, es de la alberca. ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está aquí? Es tan de. ¿Para aquí? Si, no. ¿Para la alberca. ¡Suscríbete al canal! ¿Está el agua caliente? Sí, mira, mi amor, ya pasó. ¿Ok? Pobrecita, se estaba ahogando. ¿Este es tuyo? ¿Cuál? ¿Los gatos? ¿Los gatos? ¿Qué haces, mi gordón? No, gorda, no. ¿Qué haces, mi gorda, no se ha salido o no para nada del agua? No. Se va a hinchar. ¿Cuál es el agua caliente? ¿Suscríbete al agua caliente? ¿Como esto? Sí. ¿Feliz? ¿Feliz? ¿También... ¿Los gatos? ¡Pero, por que el agua caliente! ¡Suscríbete al agua caliente! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Hei! ¡No, no, no no! ¡No, no! ¡Suscríbete! 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 El destino está en tu lado. 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 hace rato estábamos allá pero ya no vea domenica ya andamos aquí en la guardia y rulo por ti mira el bot tiene gente hasta arriba mira la casa está bien grande mami mira los ojos que están allá a ver mira los ojos los ojos ah i feel like ha 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 ¿Más bien? Sí Parece Los Ángeles Leila Leila Dale la mano a Daddy Sí Mira Se siente como Los Ángeles Mira Gritanles Bye 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 Está limpiando los vidrios No 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 Holy crap Se caí Oh shoot Oh my God Ahorita le metes al agua Metió toda la pata en el lodo Ay Dominic Ahorita le metemos la pata Ahí al agua Ay Papa ¿Te acuerdas que me pasó? A Leila le pasó lo mismo ¿Qué te acuerdas con tu papi? ¿Qué te acuerdas con tu papi? ¿Qué te acuerdas con tu papi? No No Ni se debe de enojar Don Raúl Porque él era peor Papa ¿Qué te acuerdas? ¿Qué te acuerdas? No 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 Es que quería un baño de lodo Quería esfoliarse la piel Vamos a agarrar un little break Porque ya caminamos bien mucho Vamos a agarrar una drink Una bebida Aquí Reunión By Chef Art Smith Para allá están los goles Ya llevamos Como Media hora caminando ¿Cuánto caminamos? Como 45 minutos Ahí está Leila, Mayo Diana Itzel ¿Dónde te quieres sentar? Te puedes sentar Ahora sí te voy a decir Que es lo que hace el bote Darcy Vaya en la esquina Ira, vete con Darcy Corre No Ira, Leila, ¿tá acá? No, en las esquinas Vaya en la esquina Leila, vente No, vente No, acá vente Aunque no se espante Está bien Vente con Darcy Allá, Ira Darcy te va a dejar la orilla Correle Allá, ahora sí ya les vamos a decir La verdad de los que hace el bote Big ol' Sandra ¿Cómo te pico en mí? ¿Ya? Yay, I like that Super marino Boat Everyone should be here For the 1 o'clock 30-minute lakefront Speedboat tour You guys are here For the 1.15 The line's over there Please double check Your tickets Make sure you guys Are on the correct boat Next Because we are On a speedboat If you have any Of the following Medical conditions Including a bad neck A bad back A bad heart Osteoporosis Or if you are In the late stages Of pregnancy Congratulations But this is probably Not the boat for you You can go to our Ticket booth And get a full refund 13 Because you're wet But it could happen C-step tend to get The most wet Are those in the back And along the rails C-step tend to stay The most shy Those in the front Towards the middle If you guys want to move Please do so now That guy said earlier We are currently on Lake Michigan Lake Michigan is the 3rd largest Great Lakes By surface size And it is the 5th largest In the world Also by surface size It is where Chicago Gets the majority Of its fresh water flow But how do you see You guys see the White House That is the Chicago Harbor White House It was built in 1892 For the world's fair And it doesn't run On diesel Gas It actually runs On energy So you guys Are you going to Just make some noise To the government The Where Are you going to You're going to Go 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vente por acá abajo! ¡Por acá de Gogo! ¡No por allá! ¡Suscríbete al canal! 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 Tiene mariposa ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.